¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene una vuelta de arriba! ¡Ah! ¡No! ¡Gatitas! ¡Está! ¡Está! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Yo te atraparé! Hola chicos, ¿cómo estáis? En el capítulo anterior, estábamos teniendo una discusión muy acalorada, las gatitas y yo, pensando que éramos las únicas en el mundo. Únicas, inigualables. No hay nadie como Nata. ¡Esa soy yo! No hay nadie como Chocolate. ¡Aquí estoy yo! Y no hay nadie como Estrella. Bueno, como Estrella, como Estrella parece que sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, sí, Estrella. Siento mucho decírtelo, pero en el capítulo anterior, vino Lolo. Y en el transportín, llevaba, chicos, no os lo vais a creer, llevaba una Estrella igualita que la nuestra. Él dice que iba paseando con Cookie y con Lula, y que vio a Estrella en una casa. Y como se pensaba que se había escapado, pues lo cogió. Y resulta que no era Estrella, porque Estrella la tengo aquí. ¡Ay! Lola ha dicho que la va a poner en una habitación. Y vamos a ver quién es. ¡No os perdáis este capítulo! A ver si lo averiguamos. Y dadle un like si os gustan nuestros vídeos. Y no olvidéis suscribiros. Chicos, que sepáis que hemos leído todos vuestros comentarios. Y no sabemos si Estrella o lo que sea lo que hay ahí dentro. ¿Es la hermana gemela? ¿Es la madre de Estrella? ¿Es Estrella que viene del futuro? No lo sabemos, Nata, no lo sabemos. ¿Tendré otra hermana? Luna, ¿pero estás segura que era igual que yo? ¿Tenía la misma mancha blanca que yo? ¡Ay, no lo sé, Estrella! Pero me estoy poniendo muy nerviosa. Lola, ¿has abierto ya el transportín? Ahora lo estoy abriendo, gatitas. No entréis. Ves con cuidado, eh, Lola. A ver si te va a arañar. Bueno, pues tendremos que averiguar quién es, Lolo. Venga, que te voy a sacar. ¡Ay, parece que tiene mucho miedo! ¿Sí? ¿No quieres salir? Venga. ¿Tú cómo te llamas? Ay, me da miedo a ver si me hace algo. A ver si te va a caer. A ver, ¿eh? Tiene miedo. ¡Mi sinózar! ¡Que aquí está lleno de gatitos! ¡Y nos lo vamos a pasar muy bien, hombre! No quiere salir. Yo voy a poner Estrella 2, Lola. Es que claro, ahora se ve un poco desubicado y no sabe dónde está. Bueno, le traeré un poquito de agua y de comida y así que se vaya familiarizando con la casa. ¡Claro, Lola! Es que claro, se ha puesto aquí y le han venido todos los gatos estos, todo loco, y se habrá asustado. Bueno, si al final se queda, ya verás cómo se hacen amigos. Aunque de todas formas no me quedo tranquila. Tenemos que averiguar si tiene dueño o dueña. ¡Eso, eso! Y si no tiene, pues nos lo quedaremos. ¡Uno más! ¡Eso, eso! Tendremos a nata, chocolate, luna, estrella y estrella 2. ¡Mira, que ya sale! ¡Mirgino, San! ¡No tengas miedo! ¡Venga! ¡Aza! ¿Y de dónde habrá salido? ¿Dónde te lo has encontrado? Pues yo me lo he encontrado ahí en una casa que había abandonado. Y digo, ¿este gato es estrella pijó? Pero se ve que no. Pero es que es igualito, ¿eh? Sí, se parece, sí. Es que mira, que tiene hasta la mancha y todo. Sí, sí. Como una estrella. ¡Abre, abre! ¡Hola! ¡Ay! ¡Que se va, que se va! No, espérate aquí, que fuera están los demás. ¡Ay! Voy a intentar cogerlo. A ver, con cuidadito, con cuidadito, no me hagas daño, ¿eh? ¡Estrella! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver si te va a pegar un arañazo. Yo, vamos a dejarlo un poquito aquí y a ver si contactaré con alguna veterinaria o algún centro de pérdida de gatos. A ver si nos dicen dónde puede ser. Sí. Tú, mientras tanto, aquí, ¿vale? ¡Venga! Vámonos, vámonos. Vosotros no, ahora no podéis entrar aquí ahora. Gatitas. Ahí está la gata, el gato o la gata que no sabemos qué es. Que se parece mucho a ti, Estrella. Sí, sí, es clava. La verdad que sí. Es que se parece, ¿eh? Es que tiene hasta la mancha blanca ahí y todo. Madre mía. Estrella, tú no tendrás un hermano secreto, ¿no? ¿O una hermana secreta? Va, va. Que seguro que no se parece tanto. Yo quiero verlo. No habráis, ¿vale? Primero que esté un poquito ahí dentro. Que esté calmadita. ¿Vale? Ahora no habráis. ¿Vale, gatitas? No lo molestéis. Pero es que, Lola, nosotras queremos saber si es tan igualita a Estrella como decís tú en el Lolo. Porque nuestra Estrella tiene una barriga muy gorda, ¿eh? Y esa de ahí, o esa de ahí, también la tiene gorda, ¿eh? ¿Eh? Eso, eso. Yo me voy a quedar aquí, haciendo guardia. Por si sale. Oye, nata, que la Lola se ha ido. ¿Y qué estás trayendo? A ver. Oh, trae algo. Le voy a llevar un poquito de agua. Eso. Y un poco de pienso, ¿no? ¿O qué? Sí. Le voy a llevar un poquito de agua. Es agua, Estrella. ¿Agua, Lola? ¿Pero qué pasa? ¿Que ese gato solo tiene de agua o qué? No, no. Le voy a dar agua. Y ahora le daré un poco de comida. De pienso. ¿Pienso del nuestro? Hombre, pues claro. No, del nuestro no. Tranquila, Estrella. Que tengo un montón. A ver, nata, chocolate, apartaros. No puedo. Lola, yo estoy haciendo guardia. Va, nata, que tengo que llevar esto, va. Y me pesa, apártate. Uy, vale, vale. Pero que sepas que nada más abras, entraremos todas. Que no, que primero quiero que se habitúe un poquito. Dejarlo tranquilo. Oye, nata, ¿tú no habías dicho que íbamos a entrar todas cuando abriera la puerta Lola? Sí, pero es que no me ha dado tiempo. Venga, abre tú, que de ahí estás más cerca. Ah, vale, vale. Me voy a tirar a la cerradura esa y abriré la puerta enseguida. A la de una, a la de dos. Vaya, ya está aquí la Lola. Se la he dejado al lado, pero no le he hecho mucho caso. Voy a darle un poco de comida, a ver si así se anima. ¿Qué haces ahí, chocolate? Nada, nada, tomando el aire. Bueno, vale, ahora vengo. Acuérdate, nada más abra la puerta, entramos. Que sí, que sí. Es que antes no me ha dado tiempo a abrirla, que enseguida ha salido ella. Oye, eso que lleva ahí la Lola es comida, ¿no? ¡A comer! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Lama a mí primero, que si no se lo come Estrella! No, 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 es para vosotras. No es para vosotras. Es para el gatito como que ha venido, ¿vale? Pero Lola, la comida también. Una cosa es que la desagua, pero la comida... ¡Ah! Me vas a sustituir por el bicho ese, ¿verdad? Que no, Estrella. Pero que le voy a dar un poco de comida. Tranquila. Gatitas, esto no puede ser. A mí me da que ese gato ha venido a quitarnos el sitio. Tenemos que hacer una revolución y entrar ahí dentro. A ver qué quiere. Mira, mira, la estrella estaba muy tranquila hasta que le han tocado la comida. Si es que... Gatita, gatito, Estrella 2, mira, te hemos puesto comida y agua. A ver qué hace, chicos. Si es como la estrella, se va a ir directa o directo a por la comida. Ya verás, ya. Sí, sí, Lolo. A ver, a ver, a ver. Uy, está bebiendo agua. Eso es que tenía mucha sed. Pero luego seguro que se pone a comer. Madre mía, cuánta sed tenía, ¿no? Sí, sí. Me parece a mí que este gato no bebía desde hace días, ¿eh? Descarado, Lolo. Madre mía. Mira, ahora se acerca la comida. La huele... ¡Ah! Y no se la come, chicos. Está volviendo a beber y... Y... A lo mejor ahora vuelve a por la comida. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! No es Estrella. Si no come, no es Estrella. Come un poquito. Que no, Lola, que no quiere. Que este gato no es como la estrella. Que se come hasta el agujero de los Donuts. Estrella, a mí me da que ese gato se está comiendo toda la comida. Y cuando acabe, quedará más y más. Y nos la quitará toda. Ah, no, no, no. Eso ni hablar. Se acabó. Tenemos que entrar ahí dentro. Y ponerle los puntos sobre las sillas. Venga, chocolate. Abre la puerta. Pero es que está cerrada. Y no puedo abrirla. ¡Ay! Pues tú no dices que enseguida puedes abrir las puertas. Venga, va. Es que no puedo. Lo he intentado antes. Y no ha habido manera. Pues yo no me voy a quedar así, ¿eh? Venga, la estrella a la vez. Vamos a dar fuerza. Venga, venga, sí, vamos. Venga, vamos, gatitas. Venga, Lola. Déjanos entrar. Que no, gatitas. A ver si come un poco. ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho que se lo está comiendo todo. ¿Qué? Ah, no, no. Venga, vamos a abrirlo. Venga, venga. Tenemos que abrir esta puerta como sea. Venga, y... Ya está. Oye, no te comas nuestra comida. Eso, eso. Que ya tocamos a poco. Que siempre se la come estrella. Oye, Nata, que tú también te la comes. Que así estás de redonda. Oh, sí, claro, mira. Ha hablado la fideo. No, no, no. Vosotros no. Oye, Lola. ¿Qué era nuestra comida? ¿Vosotros no? Mira, no, no. ¿Vosotros no? Ay, ay, ay. ¿Qué viene por mí? No, oye, 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 oye. ¿Cómo de fuera de aquí? Lola, esta es nuestra casa. Y tenemos el derecho a saber qué pasa. ¡Viva la revolución, gatuna! ¡Vamos, gatitas! ¡Cuidado, chocolate! ¡Que va por ti! ¡No, lindo, Lola! ¡Oh, que labia! Pero vamos a ver. ¿Has vuelto a entrar, Luna? Es que cuando no mirabas... ...me he vuelto a poner... ...a ver si veo al gato ese tan extraño. Que no. Que os quedéis fuera, por favor. Venga, Luna. Vamos a volver a entrar. ¡Que ahora no nos ve la Lola! ¡Sí, vamos, vamos! Que se te vuelven a meter, Lola. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Es un cachondeo. Ay, Lolo. Pues ayúdame. ¿No ves que no puedo? Es que está muy graciosa, Lola. Sacando los gatos todo el rato. ¡Qué gracioso tú! Venga, Nata, va. Sal fuera. Bueno, yo creo que ya están todos fuera. Voy a cerrar la puerta. ¿Pero esta es estrella o es estrella 2? Ay, no, no sé. Ya me estoy liando. A ver si ahora ha sacado fuera al nuevo y he metido dentro a la estrella de siempre. Oye, oye, no, eh. Que ya estoy aquí. Seguro que eres nuestra estrella, ¿no? ¿Gatito? A ver, voy a hacer la prueba. ¡Oh, cuánta comida hay aquí arriba! ¡Esto está petado de comida! Sí, a ver. ¿Dónde, dónde? Sí, sí. Sí que es la de siempre. Oye, me has engañado. Aquí no hay nada. No, ya lo sé. Es que era una prueba, estrella. ¿Y el pienso? ¿Dónde está el pienso? ¿Y ahora qué pasa? ¿Que se lo vais a dar todo a la nueva o al nuevo hombre? Que no, estrella. Que ahora se nos decimos a la Lola cuando salga, a ver. No come este, eh. ¿No come? No come nada. Uy, pues míralo. Aquí está estrella que me está diciendo que tiene hambre. Y que se lo quieren creer. Que si le dabas tú el pienso, no sé qué historia me contaba. ¡Uy! Lo cuidaremos bien, ¿vale? ¿Eh, gatitas? Chicos, vamos a ver de dónde ha salido este gato. O esta gata. Creo que es gata también, Lolo. ¿En serio? ¿Cómo, estrella? Madre mía, tú no es de gata. ¡Oh, my cat! Encima es gata también. Ahora sí que así os vais a olvidar de mí, ¿verdad? Porque claro, como tenéis una gata, igual que yo, algún día nos mezclaremos y no sabréis quién es la de dentro y quién es la de fuera. Sí, sí, no, no te preocupes. No, estrella. Tú tranquila que tú siempre serás la que más come. Por eso no hay ningún problema. No sufras. Sí, claro. Y como le dé por comer, ¿qué? Entonces, ¿cómo nos vas a diferenciar? ¿Lista? Ay, no lo sé. A ver, vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a pensar qué hacemos. Venga, yo me voy al sofá a descansar un poco. Igual llamo a alguna veterinaria. ¿Qué ha dicho la Lola? No sé, algo de una veterinaria. ¿Qué? Ay, 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 mira que ahora nos va a llevar al veterinario y se va a deshacer de todas nosotras. No, no, eso no. Lola, esperados. Pero aún nos quieres, ¿no? Ay, como si os va la olla, gatitas, de verdad, ¿eh? Gatitas. Oye, esperadme. No me dejes sola. Esperad, Lola, que yo también quiero descansar en el sofá. No nos vais a llevar al veterinario, ¿no? Que no, que lo que le estaba diciendo a Lola era de ir al veterinario, llamarle y preguntar, a ver si saben de algún gato, o mejor dicho, una gata, que se haya perdido. Pero tú no te preocupes, Estrella, que si finalmente nos la quedáramos porque no encontráramos a la dueña, nosotras te vamos a querer más o igual que la otra. ¿Igual? ¿Has dicho igual? ¿Cómo que igual? No, me tienes que querer más que la otra. Bueno, sí, más, más. Quería decir más. Eso, eso, más. Ay, no me creo nada. Ay, Estrella, te veo muy rara, ¿eh? Desde que ha aparecido tu hermana, o, bueno, o tú, lo que sea. Es que estoy celosa, Lola. Es más guapa que yo, seguro. ¿Qué más? ¿Y sois iguales? No, yo creo que es más guapa y por eso la quieres más. Ay, de verdad. Venga, Lolo, vámonos a la veterinaria. Ahora venimos, gatitas. Dejarla allí, a la veterinaria, a la gata esa. No, no, la gata se va a quedar aquí, ¿vale? Pero no entréis a la habitación. Vale, Lola. Vale, vale. Tú tranquila. Vete, vete con el Lolo. Eso, eso, entraremos y... ¿Qué dices, Estrella? Nada, nada, no he dicho nada. Vale, pues nada, ya ha salido. Bueno, Estrella, entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos en la habitación o qué? Uf, es que ahora estoy muy cansada, ¿eh? Casi que me voy a echar una fiesta, ¿vale? Ay, madre mía. Bueno, vale, vale. Pues, ¿sabes qué? Entraré yo, con el resto de gatitas. Espera, Lola, que a mí me ha hecho mucha envidia la Estrella. Ella también queda a hacer la fiesta, pero yo la voy a hacer aquí en la zafa. A mí no me ha dejado tan maldita. Si pongo un poquito de poda aquí, otro poda allá. ¿Pero qué haces, Nata? ¿Qué estás haciendo todo el sofá? Que va, que va, si solo hace un poquito. ¡Que no, pero que no! ¡Que la Lola se va a enfadar! ¡Ay, chocolate! Pero qué, Jaleo. Menudo escándalo estáis salvando. Yo así no voy a poder dormir, ¿eh? Así no es chocolate. Que no me acabas de pasando tan bien la cama para dormir. Eres una molestora, chocolate. ¿Yo? Perdona, ¿qué va? No, no, no. Lo que pasa es que deshaces todo el sofá de la Lola, luego se enfadas, nos llevas al veterinario y pum. Aquí, esta casa se queda sin gatos. ¡Eso no es verdad! ¡Eres una exagerada! ¡Hala, muy bien! Ya no hay siesta. Gracias, ¿eh? Si no vas a dormir ahí, ¿puedo ponerme yo a dormir? Vale, menuda jeta. Ahora tú, Nata, quieres quitarme el sitio, ¿no? No, no, ni hablar. Vale, vale, vale. Pues yo me vuelvo a mi sitio, donde estaba antes. Chicos, no le digáis nada. Es mi presa y no me ve. Ya veréis, ya. Le voy a meter un asusto a la Nata que no veas. No te muevas, no te muevas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya voy! ¡Suelto! Perdona, Nata, pero te estaba viendo todo el rato. ¿Ah, sí? Ah, vaya. Esto, pues, no lo sabía. ¡Gacitas! No hagáis tanto ruido, que si no la gata nueva se va a pensar que esto es una casa de locos. ¡Qué va, qué va, Estrella! Seguro que ahora mismo está durmiendo en el transportín. Y mejor que sea así, porque no sabemos si es buena o es mala. Así que, mira, por una vez vamos a hacer caso a Lola. Y no vamos a entrar en la habitación. Sí, Luna tiene razón. Seguro que está durmiendo. No corremos ningún peligro. No os preocupéis. Oye, ¿qué se ha oído? ¿He oído el ruido? Ay, es que ya no me asustes, ¿eh? Que yo me escondo debajo del sofá. Que aquí no me ve nadie. Pero, que yo he oído algo, ¿eh? ¡Ay, pareció la puerta de arriba! ¡No, gatitas! Está... Está aquí. Ven, ven aquí. Yo te atraparé. ¿Quién eres? Dínoslo. Ahora, ahora, dínoslo. ¡Que soy chocolate, Luna! ¡Que soy chocolate! Ahí voy. Chicos, no esperamos el próximo capítulo. A ver si descubrimos quién es mi otro yo. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Y compartir con vuestros amigos. ¡Oh, ya está aquí! ¡No, ya está! 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 ¡No, ya está!